¿Qué es el desafío de la cuarentena? Los niños y las niñas están bastante bien, que se han adaptado mucho mejor de lo que esperábamos a la cuarentena. Quizás porque tienen cierta facilidad con la tecnología, quizás porque son más adaptables, quizás incluso porque nos tienen más tiempo a nosotros, sus padres, en la casa con ellos y eso no tenemos que perderlo de vista como lección para cuando todo esto termine. Aún así hay algunos desafíos para pensar con nuestros hijos. El primero tal vez sea cómo hacer con las tareas escolares, dado que ahora las tienen que hacer en casa, nuestros hijos no están de vacaciones y tienen que seguir formándose y seguir su proceso de aprendizaje, básicamente porque no sería bueno para ellos abandonarlos. Pero me preocupa mucho a mí que esto nos deje a los padres en un lugar desagradable. De tener que ser una especie de control y de vigilantes ahí que estemos atentos a que cumplan con las tareas y somos ahora los encargados de asumir esa responsabilidad, de retarlos si no la hacen, de castigarlos si no la hacen y estar ahí con un poco de una manera policial detrás de que hagan las tareas y de que estudien con esta idea de que es su única obligación. Me parece que ese no es el lugar de los padres, que nunca lo fue y que tampoco en esta circunstancia, por más particular que sea, es bueno asumirlo. Nuestra tarea en este caso me parece que es más la de organizar el espacio para que nuestros hijos se ocupen del estudio, de ayudarlos a dar un ámbito para que cumplan con las tareas, cumplan con los estudios, con las lecturas, las cosas que tengan que hacer. Pero generar ese ámbito, ese clima, como dijimos en algún otro momento, ser parte de esa organización, no cerciorarnos de que hagan la tarea y mucho menos de que la hagan bien y pensar que tenemos que ser nosotros los que evaluemos o pongamos notas a estas tareas. La responsabilidad de hacer las tareas escolares, cumplir con esto, sigue siendo de los niños y sigue siendo la escuela en todo caso la que tomará medidas en su momento cuando tenga que ser si esto no sucede. Si el día a día se convierte en una batalla campal entre los padres tratando de que los hijos cumplan las tareas y los hijos sosteniendo que no, que por qué, que después, que ahora, que mañana, puede ser lo peor que puede pasar. Gastar el tiempo y convertir la cuarentena en un infierno por esto me parece innecesario. Incluso, dado ese caso, me parece que incluso es mejor que no hagan las tareas y que la escuela tome las reprimiendas que están programadas en el sistema, que que sean los padres los que tengamos que estar atrás de esto. Les explicaremos, por supuesto, por qué nos parece a nosotros que es mejor para ellos, por qué creemos que esto es importante, por qué no hay que dejarse estar. Pero no nos convertamos en policías de las tareas escolares. Es un destino demasiado pobre, demasiado miserable para esta cuarentena. Sí, también será importante ayudarlos a nuestros hijos a encontrar quizás variedad en sus actividades. Sé que muchos de ustedes están preocupados por el uso de la tecnología que los niños pueden hacer en este tiempo. Y se verán tentados de restringirlo con cantidad de tiempo, con horas y horarios. Me parece que tenemos que tener cuidado con eso. Cuando se avizoró que la internet podría fallar, podría no resistir la gran cantidad de tráfico que está teniendo, todos los adultos temblamos. A todos nos pareció que la cuarentena se iba a poner mucho peor si no teníamos a nuestra disposición la herramienta de internet. ¿Por qué le haríamos eso a nuestros hijos? ¿Por qué los privaríamos a ellos de esto que es tan preciado para nosotros? Para ellos también se vuelve mucho peor la cuarentena si les restringimos la tecnología. Es el modo en el que se conectan con otros, es el modo en el que los niños, las niñas, los adolescentes se conectan con sus pares, hablan con sus amigos, con sus compañeros y los vamos a restringir en eso. Los estaríamos aislando aún más, haciendo exactamente lo contrario de lo que queremos hacer. Que no estén aislados. Tenemos que permitirles el uso de la tecnología. Me parece fantástico que todos querramos que no sea lo único que hagan. Me parece muy bien. Pero la manera de hacer eso es proponer otras actividades, no restringir las actividades tecnológicas. Proponer otras y esforzarnos para que esas otras cosas que proponemos sean lo suficientemente interesantes como para que ellos, por ellos mismos, deciden dejar por un rato la tecnología y dedicarse a esas otras. Me dirán que es imposible. No, imposible no es. Es difícil. Es cierto que es una tarea difícil y demandante. Pero yo creo que si ponemos un poco de creatividad y además, si en muchas de estas otras propuestas nos involucramos nosotros mismos, tenemos buenas chances de convencerlos de que algunas veces, por lo menos, dejen la tecnología, dejen las pantallas y se sumen a otras actividades. Propongamos tareas compartidas y actividades compartidas. Juegos, lecturas, bailes, cantos, risas, lo que sea, compartido entre todos aquellos que vivimos bajo el mismo techo. No solo se van a beneficiar nuestros hijos, sino también nosotros. Ojalá estemos a la altura de este desafío. Gracias. 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 Gracias.